A pocos días, a horas básicamente, de las próximas elecciones, del día 18, es importante resaltarle a los dominicanos y especialmente a los jóvenes que quizás no conocen esta parte de la historia, lo que ha costado la democracia. La democracia, señores, que lo que establece es que el poder está o reside en el pueblo, que es el pueblo que debe tomar las decisiones, eso es lo que es democracia, ha costado mucha sangre de sacrificio, muchas vidas de gente que hizo lo que ninguno de nosotros hicimos y pagó el precio más caro, que es el precio de la vida, por lograr lo que tenemos hoy. Desde la época de la colonización, donde la decisión de la tomaba España, luego la época de Francia, luego la época haitiana, donde las decisiones las tomaban otros, nosotros no teníamos derecho a votar. Y además no era democracia, sino que era plutocracia. Solamente podían votar y tomar decisiones los ricos, es decir, aquellos que tenían posesiones. Con el tiempo, incluso, porque aquí hablamos de 1844 y hablamos de la independencia de 1844, pero nadie le dice, porque somos una sociedad de doble moral, nadie le dice a los dominicanos que en 1844 los pobres no podían votar, ni las mujeres tampoco. ¿Y qué democracia era esa? No era democracia. Fue tres años después. Solamente podían votar los ricos, es decir, aquellos que tenían posesiones. Ellos decían, este es el presidente, este es el diputado. ¿Oigan eso? Y para ser candidato o para ser diputado o representante, que es yo alcalde, lo que fuere, usted tenía que ser rico. Los pobres no tenían derecho absolutamente a nada. Todo eso fue cambiando con el tiempo. Pasamos por dictaduras, invasiones constantes de Estados Unidos, intervenciones. Y entonces, Trujillo, que hacía elecciones a su manera, decían que la gente votaba. Y miren, y es importante también destacar, porque como digo una cosa, tengo que decir la otra. Las mujeres comenzaron a votar a partir de los gobiernos de Trujillo. Si mal no recuerdo, en 1942, la mujer dominicana tuvo por primera vez el derecho al voto. Escúchame si no doy en la diana con la fecha, pero eso no es importante. Fue en esa época, en el 40. De ahí, la dictadura de Trujillo, el triunvirato, la constitución, 65, todo eso. Y entonces, las primeras elecciones, las primeras elecciones, supuestamente democráticas, que refleja la historia, se pueden citar en el 1962. Allá, allá, en aquel tiempo. Luego, Juan Bosch, lo tumbaron en los siete meses, porque tenía ideas revolucionarias. Y viene la guerra del 65, la vuelta a la constitución, y entonces Balaguer en el 66. 12 años, y después, 22 años, interrumpidos solamente en el 1978, hasta el 86, cuando dijo, vuelve y vuelve Balaguer, en el 86, hasta el 1996. ¡Qué palo! Primero 12 años, luego 10 años. Y así nos gobernó, 12 años. En lo que se pudiera decir que era un gobierno dictatorial. La gente votaba, le daban las funditas, fue él que implementó las funditas, Balaguer, y fue Balaguer que implementó lo de entregarle tierra a los campesinos. Luego, viene Leónel, en 1996, hasta el 2000, que viene Hipólito Mejía. Sale Hipólito en el 4, 2004. Viene Leónel de nuevo, hasta el 2012, pisado, ocho años consecutivos. Luego, viene Danilo Medina, del 12 al 20. Y ahora, Luis Abinader, del 20 al 24. Entonces, ha costado mucho sacrificio. Y yo le digo a usted, usted se va a quedar en su casa sin ir a votar. O sea, usted le va a dar el ánimo, bueno, usted le va a dar ese derecho que tiene usted a otro. Para que elija por usted. Yo creo que ha costado demasiado. Y entonces, si usted no lo quiere hacer por usted, hágalo por aquello que sacrificaron sus vidas. Atención, Joani. Quizá tú votas para allá, pero has debido cambiar tu cédula y votar aquí en San Francisco. Porque sabemos que tu trabajo está aquí, se te complica ir allá. Y que hace vida aquí. Pero recuérdense que también el domingo no es laborable. Que debió ser declarado. Atención, Junta Central Electoral. Debemos declarar sábado, domingo y lunes no laborable. Sábado para que la gente se movilice. Domingo para que vayan a votar y el lunes para que regresen. No. Debería ser así. No, 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 con tres. Eso demasiado. Para fortalecer la democracia. No, no, eso es para que la gente, perdón. Bueno, pero aquí. Eso es para que vayan a beber robo. No, 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 porque no, está prohibida. No, porque la compra. No, porque está prohibida la vender robo. No, eso es demasiado día. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que cerrar todos los balnearios y todo hay que cerrar esos días. Y están cerrados. Pero es que ha costado mucho. Y que aquí, por cualquier, quítame esta paja y un fin de semana. Si fuera otra sociedad, por una sociedad sin régimen, que le guste libertinaje. No, pero tenemos que ir para allá, tenemos que ir avanzando. Entonces, partiendo de todo eso que le he planteado, lo que ha costado la democracia dominicana, vamos a votar, ahora bien, cuando usted vaya a votar, mi sugerencia, vota porque usted le dé la gana, pero mi sugerencia, si usted quiere una mejor sociedad, porque si no vamos a seguir en el mismo atolladero. Vamos a seguir empantanado en lo mismo, cometiendo los mismos errores y luego dando gritos. ¡Ay, el alcalde! Las calles están llenas de hoyos. Usted votó por el alcalde. O permitió que otro votara por usted. ¿Lo ve? Que otro eligiera por usted. Y entonces ganó el alcalde que usted no quería, quizás. Entonces, vaya y vote. Entonces, mi sugerencia, no vote por rastreros. Tan clarito ahí. Y yo dije esta mañana, que lo que ayer era, hoy no es. Toco madera. Y ustedes saben que se lo estoy diciendo a ustedes. Toco madera. Porque esa actitud que ustedes están asumiendo en la última etapa, que asumieron, no es la correcta. Y por tanto, me aparto de ustedes. Sí, porque esa no es la política que yo promuevo. Yo decidí cambiar mi vida. Entonces, claro, aquí todos hemos cometido errores y cosas de las cuales nos arrepentimos. Pero llega un momento de tu vida que tú dices, de aquí en adelante yo soy una persona nueva. Y la política tiene que ser algo nuevo. No comprando dirigentes. Se fueron ocho ayer. No comprando dirigentes que todo el mundo sabe que al fin y al cabo se van porque le ofrecieron algo. Porque ¿quién cambia de la noche a la mañana? Nadie cambia de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué les digo? No voten por rastreros que lo venden a usted. Que lo están utilizándose como un botín para ellos buscárselo suyo. No voten por corruptos, ni tampoco voten por aquellos que se hacen acompañar de los corruptos reconocidos. Porque hay corruptos que no los conocemos, entonces no podemos juzgarlos. Pero si nosotros queremos cambiar la sociedad, tenemos que cambiar desde la propuesta, desde la campaña. Entonces, aquellos que en campaña se juntan con ladrones, delincuentes y todo lo demás. Entonces, ¿qué van a hacer desde arriba? Y por eso le digo, yo siempre he apostado a una política diferente. Después que uno toma decisiones y decide cambiar, uno tiene que ser firme. Uno tiene que ser coherente. Y hay cosas que aunque te van a beneficiar económicamente, tú tienes que decirle que no. Porque no es cónsono con la ideología que tú tienes. ¿Ustedes creen que a uno no lo llaman y le ofrecen? Pero ven acá, lo que uno está buscando no es una cuestión económica, es dejar una impronta. Porque uno tiene un compromiso con la generación actual y con la venidera. Entonces, concluyo diciendo, vaya, vote, elija a los mejores candidatos. Elija a los mejores candidatos, pero no vote por rastreros, no vote por corruptos, no vote por sinvergüenzas que hoy están aquí y mañana están allí y evidentemente no están persiguiendo el beneficio social, sino su propio beneficio. Pero, ese es el consejo que le puedo dar, si queremos tener una mejor sociedad, aquellos que se comportan mal, públicamente tenemos que rechazarlo. Así como los peloteros en grandes ligas, que cuando tienen un buen desempeño y se descubre que consumieron alguna sustancia prohibida, la misma liga los sanciona y el público los rechaza. Así debemos ser como sociedad, si queremos ser una sociedad mejor. Muchas gracias a ti, Elian, por tu comentario.